Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Perdiendo el celular y también de los... Pa' que no haya problema por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelanta a este hermano, luego nos veremos Nomás me quedan dos que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo, pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Voy a trabajar, me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes solaritos, pues me encaminé en ese ingeniero Venga Y nadie me vieron pasar en un rubicón Suma los quintos y bajo control Nos mantenemos al orden señor Con un baño me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Comprando torcedo ya me pegó el plan En la orilla del mar me verán Con un ritmo pa' desestresar Siempre a la orden ya que voy a estar Y paga que voy a hablar de más Y paga que voy a hablar de más Y paga que van a leer es internacional De efectivo para trabajar En el equipo piñas también es car Y para los que quieran aceptar Fueron mis santos y en el elevar Hablando de antes no volver a andar Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Pienso mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes no son solitos Con esos paquetes Menos de cuadritos Con los dolaritos puros Ven para mí me hacen que regal Música Gracias por ver el video.